Un mes sin subir video, y el último video que subí, mis suscriptores más destacados, parte 6, dejé, dejé mi pequeña comunidad, dejé mis suscriptores, me retiro de Youtube, hace 2 meses, mis suscriptores más destacados, parte 5, hace 2 meses, mis suscriptores más destacados, 4 meses, conóceme más, hace 3 meses, más de un mes, semanas sin subir video, pero hoy, estoy de regreso, a continuación, está, Slug Terra 8, así que, velo a ver, porque, está hermoso, así que, vamos con el video. Gracias por ver el video.